Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiera, tú y las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte Porque tú eres todo lo que queda contigo Me muero y por toda la vida serás del primero No te cuento que no fumo más Si tú no sabes eso es lo que quiera, no te vas Yo soy contigo como el lleno Y mi alma se pone vuelo Mi piel no toca en el suelo Yo solo sé que yo te quema Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también no olvides poder casarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiera, tú y las cuatro estaciones Y así también no olvides que yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Oh oh Llegaste a mí Mi amor sincero Y para mí Tú vas primero Quédate aquí Que yo te quiero Serás feliz Siento que no olvides Siento que no olvides que me hizo fácil Porque estás aquí Y en la razón No sé que no sé Es mi ganas Que me cuido Yo te amo Te amo Te quiero Pero tú siempre Lo mismo por ti Yo vivo como el cielo Y mi alma no es todo el vuelo Mi piel no toca en el suelo Para enamorarte Para enamorarte Hoy es el que llega primero a tus sueños Y así también no olvides que podrás besarte Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Hoy es el que siempre te escribe canciones El que te quiere, tú y las cuatro estaciones Descomporta así Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh